de la provincia de Carlos. Iniciamos también con la información de la provincia Carlos, hablábamos con nuestro compañero Alberto Cardona de estos sistemas de seguridad que implementa la Policía Nacional en esta Semana Santa, pero preocupa en la provincia también el incremento de la violencia. Bienvenido, buenas tardes. Así es, William, buenas tardes. También Alberto hablaba de las pandillas que siguen operando de una manera sorprendente en nuestro país, pues la preocupación también se está viviendo en los departamentos. Y es que existe preocupación precisamente en la población de Alta Verapaz por el incremento de hechos delictivos y de violencia. Varios ciudadanos aseguran que los pandilleros están llegando al departamento. Al respecto, las autoridades fueron consultadas. Vecinos de Alta Verapaz están preocupados por el incremento de la violencia en los últimos meses. Las autoridades aseguran estar investigando la posible migración de los pandilleros de la capital a varios municipios de Alta Verapaz. Sin embargo, aún no tienen confirmado dicho extremo. Hasta el momento no se han visto pintas en los municipios. Sin embargo, se han observado personas en Santa Cruz Verapaz y San Cristóbal Verapaz con ropa que identifica a grupos pandilleros. Uno de los municipios más afectados por la violencia ha sido Chamelco, en donde una familia fue expulsada luego que uno de los integrantes disparara contra un policía de RENAP y ser acusado de varios robos y asaltos en ese lugar. En otros temas, caficultores de San Pedro y Epocapa, Chimaltenango, están preocupados por los daños que causó la ceniza y la arena que lanzó el volcán de fuego este fin de semana. Las plantaciones de café están en la época de floración y formación de fruto, por lo que la ceniza puede ocasionar muchos daños. En dicho municipio, el 90% de la población se dedica a la caficultura. Los vecinos limpiaron las calles y techos durante varias horas debido al exceso de arena. El caficultor Juan Charuc dijo que para este año la cosecha de café no será buena, ya que en lo que va del año, tres veces ha hecho erupción el volcán y ha dañado las plantaciones. El alcalde del lugar, Samuel Ajín, manifestó que realizará gestiones ante las autoridades de gobierno para que de alguna manera ayude a los pequeños caficultores. por una Guatemala en paz, Víctor Chamalé, desde Chimaltenango. Y más de 30 millones de quetzales del Consejo de Desarrollo de Quiché están destinados al Fondo Común por falta de ejecución y problemas administrativos. El gobernador dijo que buscarían recuperar 12 millones de quetzales de los 33 que se perderían, pero la fecha límite ya llegó. Hay un aproximado de 21 millones de quetzales los que se van a perder. Se recobran 12 millones para pagar obras de arrastre. Y le digo, es lamentable. Varios alcaldes no completaron su papelería para tramitar sus proyectos, entre ellos el alcalde de Uspantán, que en la última reunión de Codede, su papelería estaba incompleta. Los alcaldes se quejaban de que solo hay un supervisor para todo el departamento, además de vicios en el Consejo de Desarrollo Departamental de Quiché. Ahora el chiste es de que mis proyectos se quedaron a cero de ejecución porque ellos nunca lo fueron a supervisar. Una duda de una obra que nosotros tenemos allá que tenía el, tal vez el, treinta por ciento de avance, pero me pagaron el segundo desembolso. Realmente en el Consejo de Desarrollo hay un vicio tremendo. En lo que se determina quiénes son los responsables, se perderán millones de quetzales que eran para obras de desarrollo en el departamento. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Con el proyecto denominado Platarina, seis jóvenes emprendedores promocionan un producto a base de plátano y recientemente obtuvieron el primer lugar a nivel nacional en un concurso de empresas juveniles. También indicaron que al haber participado en el concurso a nivel nacional, les deja una experiencia positiva, dándoles ahora la oportunidad de viajar a Estados Unidos. Y fue muy conmovedor y muy alegre para mí también y para el grupo. Y ahora actualmente seguimos haciendo los preparativos, haciendo últimos detalles para lo que se va a hacer el próximo cinco de abril, perdón. Mandan un mensaje a la población que quiera colaborar con ellos para realizar este viaje y de esta forma representar a Guatemala. A la población o instituciones que nos ayuden con algún recurso o algo, que todo será bienvenido, que somos jóvenes, que tenemos una visión, somos emprendedores y queremos hacer algo por este país. Como jóvenes, ustedes también pueden contribuir a Guatemala y esfuércense, los sueños son tangibles, siempre y cuando se pongan una meta. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Nelson Yalibat, informó Aura Anderson. Hasta aquí las noticias departamentales. William, a las seis de la tarde estaremos informando sobre las acciones que emprendió la Policía Municipal de Tránsito de Retauleo, luego de aquel caso que presentamos precisamente en nuestra misión regional, en donde dos jóvenes quedaron muy heridos luego de ser atropellados por un vehículo. Así es, Carlos, y precisamente repasamos el tema de los datos y qué lamentable que en estos últimos días se han incrementado los incidentes veales, no sólo en la capital, sino que también en la provincia, pero el tipo de accidentes realmente son terribles y muchos abusando, lamentablemente, de la velocidad y del alcohol. Así es, en este caso en Retauleo es por falta de señalización en ese sector de la zona uno de Retauleo, zona uno, zona tres, no tengo bien el dato, pero ya le estaremos informando a las seis de la tarde. Muy bien, Carlos, gracias por este informe, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos, qué ha ocurrido con Brian Jiménez, aquel polémico dirigente del fútbol guatemalteco, usted lo conocerá luego de la pausa. Vamos a corte comercial, pero a las seis de la tarde, en la emisión regional de Noticiero Guatemisión, no se pierda lo más relevante de las noticias departamentales con Diana Ruiz y William Poró.